Desarticulada una organización criminal internacional dedicada al envío de cocaína a Europa mediante veleros. La organización estaba asentada en Marbella y París y el estupefaciente era distribuido por las provincias españolas de Cádiz y Málaga, así como por la región de Ile de France que engloba París y su área metropolitana. El entramado presentaba dos ramificaciones, la rama francesa que se ocupaba de la distribución de la droga y la española encargada de los contactos con las organizaciones suministradoras del estupefaciente radicadas en Colombia y Venezuela. Uno de los veleros que transportaba parte de la cocaína incautada fue abordado al noreste de las Islas Azores por fuerzas policiales españolas, embarcadas a bordo de un buque de la Armada. La operación ha finalizado con la detención de 15 personas y la incautación de más de 1.000 kilos de cocaína, 800.000 euros en efectivo, dos veleros, siete vehículos y tres armas de fuego. Con el avance de las pesquisas, los agentes observaron numerosos encuentros entre individuos franceses, tanto en España como en su país. Por este motivo, se coordinaron las investigaciones a través de Europol y se formalizó un equipo conjunto de investigación entre ambos países para trabajar de forma conjunta a nivel policial y judicial. La operación que ha finalizado, entre otros, con la detención de los líderes de la organización, los encargados de transporte y distribuidores, financiadores y colaboradores han permitido la completa desarticulación de la organización criminal.